¿Listo? Hola chicos, ¿cómo andan tanto tiempo? Muchísimas gracias por los comentarios la última vez. No les pude contestar porque es como el dicho del gaucho, el gaucho que anda en la mala pisa mierda y se resbala. Bueno, se me rompió la computadora, no me va la cámara porque se me marea. Se me rompió la cámara y no les pude responder, disculpen. Ya les voy a responder ahora. Conseguí una computadora usada, pero anda muy bien. Así que, bueno, hace dos meses que no tengo computadora. Bueno, quería darle gracias a Franco Noale, que me ayudó en Mercado Pago para comprar unas municiones que le voy a comprar esta semana. Gracias, Franquito, muy amable de tu parte. Vamos a poder seguir haciendo videos con tus balas. Le digo a todos, chicos, gracias, como lo dije, lo escribí, pero no lo pude decir porque no hicimos más películas. Así que muchísimas gracias por las oraciones. A todos los chicos hermanos de la iglesia, a todos los pastores del mundo, porque muchos pastores me pusieron en oración a este bebé. Gracias a Dios, el bebé aceptó el trasplante bien. Ya está en la casa caminando, comiendo como un chico normal. Y, bueno, bendiciones al bebé que donó sus órganos. Este rifle voy a hablar después porque lo que tuve que pasar con este rifle es una odisea. Es de un amigo mío, Bonacorso. Ya vino con problemas de fábrica este rifle. De hace muchos años venía con problemas y le descubrí varios problemas. Y quiero ver si ahora tenemos la suerte de que el rifle esté pegando como corresponde. Después le explico el por qué. Y antes que nada, yo voy a tirar el tiro y después quiero que ustedes piensen. Mientras yo tiro los tiros y calibro, piensen. A ver quién de ustedes acierta. ¿Cuál es el pájaro que vuela más alto en el cielo? El más alto. El que vuela más alto de todos. Ya les adelanto para que no se maten mucho. No es ni el cóndor, ni el águila. Ninguno de esos dos que teóricamente serían los que volarían muy alto. Hay otro que vuela muchísimo más alto. Piénsenlo después de tirar, se lo digo después de calibrar. Porque ahora voy a calibrar. Recién acabé de tirar un tiro. Hay un centro, un puntito ahí negro. Y arriba está la bala que tiré recién porque lo arrimé al rifle. Este lo desarmé íntegro. Después les explico lo que pasó. Pero primero vamos a ver qué resultados hubo de todo el trabajo que me llevó. Vamos a enfocarte allá y vemos si los resultados son buenos o malos. Ahora que me tapo el oído. Perdí el otro tampón. Acá está. Yo tiré un solo tiro que fue allá arriba y recién lo bajé. Ahora no sé dónde estará pegando. Está arriba todavía. ¿Lo ves ahí? Sí. Dejalo filmado ahí. Bájamelo. ¿Te acordás para el lado que va? Bájamelo. Esperá un segundito que lo bajo. Tienes que seguir bajando para el lado que le dije antes. Cuando yo te diga, espera. Esperá. Despacito, dale. Ya. Bueno. Ahí está. Esperá que golpeo a la mira. Ahí va el segundo. Se cayó. Para el... Cortá un cachito que hay que... Para levantar la... Cortá un cachito que levantamos la... Bueno, chicos. La madera es... Tuve que cortar porque me quedan tres balas de mi amigo. Y de paso voy a mostrar... Mirá el cargador. Este cargador... Este amigo mío... De fábrica... Le vino fallado... Como a tres muchachos más que compraron este aerolínco... Este... Lejen. Lejen chino. Este... Les vino fallado el cargador y nunca lo pudo hacer andar. Y anoche... Anoche me puse a mirarlo. Anoche me puse a mirarlo. Y encontré el problema. Así que lo solucioné. Ahora el rifle... Está cargando perfectamente el cargador. Porque se le cruzaban las balas. Y me... Después hablar con varios chicos... Eh... Me comentaron de que... Todos los norincos tenían ese problema. Problema de cargador y problema de pastillas. Que después voy a hablar el quilombo que tuve. Bueno. Ahora corrí, corregí. Espero que haya quedado en punto. Por mi amigo. Porque tengo tres balas nada más. Este... Al focate allá. Y avísame cuando está. Ahí está. Estamos. Centro. Para otra. Un centímetro más abajo. Ese puede ser un error de respiración mía. Estoy cuidando las balas. Lo que nada más. Y ahí va el tercero. Para. Que es la última bala que me queda. Aguanta un cachito que veo las anillas. Dos segundos tenerlo ahí. Que veo si no hubo ningún movimiento en las pastillas. Perdón. Las anillas. No las pastillas. No. No hubo ningún movimiento. Que eso es lo importante cuando uno calibra. Tiene que ver el movimiento de las pastillas. Es si se mueven o las anillas. Ahí vamos el último. Bueno. Lo voy a tirar bien apuntado. Esto es la bala en el centro. Está en el centro la bala. Aquí está. ¿Te vieron ahí con el dedo? Sí. ¿Te vieron ahí? Sí, sí. ¿Eh? Sí. Bien. Está corriendo. Sí, con 3 milímetros. ¿Qué era lo corrijo acá? Porque no tengo más bala. Le doy un clic y ya quedó listo. O sea que el rifle no se mueve más. Bueno. Ahí vamos a contar lo que pasó. Este. A ver. Sí. Se terminaron las balas. El cargador funciona perfectamente. ¿Se ven las balas ahí del coso? Sí. Bueno. Ahora después lo arreglo y lo corrijo. Un clic nada más. Un clic están todos pegando uno adentro de otro. O tocándose. Bueno. Este es un rifle. Legend. Madi in China. Bueno. ¿Qué problema tenía este rifle? Este rifle. Cuando. Este muchacho fue a cazar. Tuvo problemas dos o tres veces. Pensaba que estaba errando todos los tiros él. Y no era él. Sino era el rifle. Me lo dio a mí. ¿Por qué? Porque se fue a cazar chancho. Con su moto. Se colgó de su mochila. Bunda. Ahí tengo las credenciales del rifle. Y tuvo un accidente en la ruta. Se reventó una goma de atrás de la moto. Se hizo pedazos. Se rompió la pierna toda completa. Se rompió el. Acá la parte del hombro. Las clavículas. Este. Está hecho pelota. Mi amigo. Tiene para. Tres, cuatro meses. En cama. Y operándolo. Y un montón de problemas. Ya fue una desgracia la cacería esa. Primero de las cosas que hubo en este rifle. Se partió la. Yo después de esto. Después del video este explicativo. Atrás les voy a poner las fotos de cómo estaba el rifle. Voy a mostrar. Primero. En esta parte el rifle estaba quebrado de acá hasta acá. Todavía. Dejalo ahí nomás. Dejalo ahí nomás. Todavía no lo. No lo lustré. Me falta lustrarlo. Pero estaba roto. Abierto. Desde acá. Completo. Ustedes lo van a comprobar después. Todo completo hasta acá. Partiendo así abierto. En las fotos lo van a ver. Ya lo solucioné. El rifle no se nota la rotura. Madera terminada. Lista. Para siempre. Lo único que me falta ahora es pegarle una lijada completa. Y. Pulirlo. Bien pulido. Y después lustrarlo. Bueno. Ahora vamos a la parte jodida. Fíjate. Me estás tomando. Voy a ponerlo. Sí, sí. Te estoy tomando. Te estoy bien. ¿Me estás tomando? Bien. ¿Cuál era el problema? No, mate. ¿Qué problema tenía este rifle? Primero. Las pastillas de este rifle. Que normalmente cuando uno compra pastillas. Las pastillas son de acero. Y para todo el mundo. Hay gente que por ahí no lo sabe. Las pastillas de un rifle. Tienen que ser de acero. Y las anillas de acero. Siempre y cuando estemos hablando de un fusil. En un 22 se puede poner de aluminio. No hay ningún problema. Se puede poner el riel. Y la anilla. De aluminio. Pero en un fusil. No. Bien. ¿Qué pasó? Me encuentro con que inclusive los chinos. El encastre donde corre. Donde corre. La anilla. Que tiene un perno pasante. Un tornillo pasante. Que a estas anillas en realidad les llaman kitipón. Mentira. Las únicas anillas kitipón. Son las alemanas. Que en el riel de adelante. Tienen un alojamiento elíptico. Y a su vez la pastilla. Tiene un encastre elíptico. Un perno perdón. Elíptico. Que al encastre de la pastilla. La mira se pone de lateral. Se encastra el elíptico. Cuando se lleva hacia este lado. El elíptico. Está calculado milésimalmente. Queda en línea. Y acá atrás tiene una traba. Donde la pastilla la mira no se mueve. Estas pastillas si yo las aflojo ahora y las pongo de vuelta. Me va a hacer un círculo de dos metros. No se puede. Estas pastillas. Estas engañadoras no son kitipón. Mentira. No son kitipón. Kitipón son las alemanas. Las europeas. Y algunas yanquis. Pero estas no. No sirven. Las sacá. La cambiá de lugar. Y fuiste. Bueno. Primer problema que tenía. Tenía un desfasaje de esta pastilla. Tenía un cruce en la parte de atrás. De dos milímetros. En dos centímetros. Es una brutalidad. ¿Qué pasaba? Cuando yo montaba la mira. Así como estaba el rifle. Como él lo entregó. Yo primero lo mido con calibre de precisión. Y me encuentro con dos milímetros de inclinación. En dos centímetros. Que es una brutalidad. Cuando colocaba la mira. ¿Qué hacía? La mira tendía a abrirse hacia la derecha. Por supuesto. Porque seguía el encáster. El trapezoide que tiene acá. Al apretar la pastilla. Me hacía correr la inclinación de la mira hacia la derecha. Se iba al lado incorrecto. O sea. No estaba en línea con la pastilla delantera. Ni anilla delantera. Entonces. ¿Qué pasó? Primer error que tenía. Era corregir la inclinación. Segundo error que tenía. Tenía unos tornillos pedorros marcachinos. Que. Lo voy a explicar así en la mano. Así ustedes se dan cuenta. El alojamiento de la pastilla. Tiene un fresado. De unos dos milímetros. El agujero de la pastilla. Tiene un fresado de dos milímetros. Que cuando uno mete el tornillo. En el agujero de abajo. El tornillo tiene que pasar exactamente. Muy justo. Muy justo. Y cuando llega al tope del tornillo Allen. El encastre. Tiene que tener el mismo diámetro. El mismo diámetro. Que el alojamiento de la pastilla. Entonces cuando uno. Lo mete abajo. Está centrado el tornillo. Lo mete hacia abajo. Cuando llega al tope. El diámetro del tornillo Allen. Tiene que corresponder exacto con el diámetro de la pastilla. ¿Eso para qué es? Que muchos no le dan pelota. Y por ahí venden rifles. Como pasa con los Rossi. Como pasa con un montón de rifles. Que la gente los vende. Porque piensa que el rifle no le pega nada. No. Si yo le cambié 20 veces la mira. Me han traído miras amigos míos. Que la habían cambiado un montón de veces. La habían colocado. La habían colocado. Y bueno. Y tenía juegos que ellos no lo descubrieron. Porque bueno. Esto es todo práctica. Como yo lo digo. Es un año de práctica. Y hay movimientos centesimales. O milesimales. Que vos cuando agarrás la mira de acá. Y la moves para acá. La moves para allá. No se mueve. La mira no se mueve. O sea. Aparentemente. Visualmente. La mira. Está clavada. Vos la moves con la mano. Y la mira no se mueve. ¿A dónde está la cagada? Primero. En el alojamiento. A veces se ven los tornillos. Porque yo esto lo reformé todo. A veces se ve ahí el tornillo. Lo voy a hacer con el dedo. No puedo. Ahí está. ¿Ve el tornillo Alem? ¿Se ve? ¿Se ve el tornillo? Bien. Bueno. ¿Qué hice con esto? Saqué los tornillos pedorros chinos. Después lo van a ver en la parte que les voy a pasar de fotos atrás. De la película. Saqué los tornillos chinos estos. Al rifle. Le pasé macho milimétrico de cuatro. A los cuatro tornillos. Alineé esta pastilla. Que la tuve que hacer a lima. A lima. Con lima de matricería. Y esto es muy delicado. Torneé. Los tornillos salen. Porque no me entraban. Como le dije. En el encastre del tornillo de la pastilla. No entraban. Entonces también. Torneé los tornillos a medida. Para que no tenga juego. No tiene que tener nada de juego. Por último. Una vez todo. Torneado. Limado. Probado. Medido con el calibre de precisión. Y exacto. La línea entre esta anilla y esta anilla. Bueno. Me torné. Dos pernos. Que normalmente. Cuando uno hablamos. De un rifle de saco. Un rifle de calidad. Un tica. Un rifle de esos. Uno. Viene cualquiera. Y pone la pastilla. Es exacta. Porque el rifle. Por eso vale la guita que vale. Entonces. ¿Qué hace? Vení. Comprás las anillas también caras. La mira también cara. ¿Qué hace? Vení. Lo ponés acá. Apretá el tornillo. El rifle sale tirando bien. Corregís. Con dos balas. Con tres balas. Cuando estamos hablando de una cosa de calidad. Cuando estamos hablando de una cosa que es económica. Ahí te quiero ver. En la cancha se ven los pingos. Porque ahí tenés que empezar a pensar mecánicamente. Cuáles son los errores que hay. ¿Qué es lo que te está desfasando el tiro? O está haciendo un círculo. Entonces. Bueno. Una vez que terminé. Con los. De tornear los tornillos de. De las pastillas. Le frecé también. Porque bajé un poco. Bajé un poco. El alojamiento del tornillo. Lo tuve que fresar. Un poco. Unos dos milímetros más abajo. Para que me dé la altura. Cuando yo ponía. La anilla. En la pastilla. No me tocaría la pastilla. También tuve que fresar los agujeros. Después. ¿Cómo se hace? Se lava perfectamente la superficie con alcohol. Porque si no. No hay nada que adhiera. Porque la grasitud misma. Yo pasé macho. Imagínense que lo pasé con aceite. Bueno. Este. Se lava bien la rosca con alcohol. Perfectamente con alcohol de heridas. Con el alcohol de heridas. Se lava perfectamente. El tornillo. De la pastilla. El alojamiento de la pastilla. Y la base. La base inferior de la pastilla. Y. El cajón de mecanismo. Todo se lava con alcohol. Tiene que quedar perfectamente. Secarlo bien. Una vez que está todo bien seco. 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 Si vemos que quedó alguna gotita de alcohol. Ahí dentro del coso. Con el secador de pelo. En los tornillos. Secamos los alojamientos de tornillos. Secamos bien con el secador. Que esté todo totalmente seco. ¿Qué hacemos ahí? Le colocamos. En la base. De la pastilla. Le colocamos trabasil. A toda la base. Así puesta para arriba. Colocamos. En el alojamiento. De la rosca. Del. Del cajón de mecanismo. Y la puntita de los tornillos. Con trabasil. Trabasil para tornillo. Para rosca. Entonces. Una vez que está todo listo. Con el rifle apoyado en esto. Que yo lo uso para calibrar nada más. Una vez que está todo listo. Que la pastilla tiene la parte de la base. A donde apoya. La bajamos. La colocamos. Ponemos los tornillos. Apretamos. Y vamos apretando los tornillos. De uno al otro. Cruzado. Como hacemos con una tapa de cilindro. Como hacemos con una tapa de cilindro. Bueno. Estamos hablando siempre de pastilla. No de anilla. De pastilla. Y apretamos uno de atrás. Uno de adelante. Hasta que los dos estén al palo. Se da la posibilidad. De que el encastre. Como dice. Fue acá. Para que este muchacho. No tenga nunca más problemas en su vida. Torné unas arandelitas groger. Que entraban justo en el alojamiento. Que hice con la fresa. Entonces. Le puse cuatro arandelitas groger. Apreté con la llave allen. Y esto no se mueve nunca más. Así se caiga de la moto. De un árbol. De donde se caiga. Esto no se mueve nunca más. Bueno. Después que me pasó. Este rifle. Fíjate. Mostrarlo de cerca acá. Estas anillas se sacan de arriba. O sea. Esta va apretada. Que hay que apretarla al palo. No como algunos que la apretan con la mano así nomás. Y vos la apretás así nomás. Y la anilla a tres, cuatro tiros. Esto es porque es un 2.23. Pero si es un 308. Un 30.0. Un 300. Se mueve en dos segundos. Esto tiene que estar apretado al palo. Lo mismo que cuando viene el tornillo. Que inclusive. Tiene alojamiento para tornillo allen. Lo apretás al palo. Cuando estas dos están apretadas al palo. Ponés la mira. Ponés los pernos que ustedes van a ver. Después de la foto. Que son los que me van a marcar. El desfasaje. Si hay un corrimiento. Entre. Las dos pastillas o anillas. Eso me va a hacer. O sea me va a decir. Si está. Fuera de línea la mira. Si está todo fuera de línea. Está todo en línea. Apretamos la mira. Las anillas perdón. Pastillas. Apretamos las pastillas al palo. Ponemos las anillas. Las apretamos al palo. Bueno. Si esta anilla. Si esta anilla. Sería de las anillas que llevan el tornillo. Que no tiene. Este encaste de arriba. Con la anilla que se coloca de arriba. Si sería. La que son en dos mitades. Bien. Cuando se coloca la anilla. Se aprieta la parte de abajo. De las dos. Muy fuerte. Hasta que arrimen. Y después. Recién se aprieta el tornillo de arriba. Obviamente que el alojamiento. Que tienen las pastillas. Que son en media caña. Esta es de arriba. Colocada puesta de arriba. La otra cierran así. Bueno. A esa parte. A la media caña que tiene acá. Inclusive en esta. Hay que pegarle cinta aisladora. Muy prolija. Siempre que no quede ningún globo. Nada. Que sea perfectamente pareja. Y el sobrante con un cáter. No cúter. Como dicen algunos pelotudos. Que no me gusta hablar en inglés. Pero para hablar le hemos bien. No hablemos al pedo. Con el cáter cortamos al ras de la unión de las pastillas. Si son verticales. Bueno. Cortamos. Que no. Que en el apriete. No se vaya a superponer acá la cinta. O sea. Tiene que estar costada. A ver si ves de ahí. Sí, sí veo. Tiene que estar cortada. A ver si lo puedo marcar. La cinta aisladora tiene que costar al ras de esta línea. Del lado interno. Y de la otra pastilla al ras del lado interno. La cinta aisladora lo que hace es corregir las pequeñas. Los pequeños despasajes centesimales que hay. En el apriete. Bien. ¿Qué hice con estas? Estas. A ver si las ves de ahí. Traían tornillos torques. Traían tornillos torques. Las anillas. Fijate que están torneados los tornillos. ¿Se ven que están tornados? ¿Se ven brillosos? Sí. Bien. ¿Qué hice con esta parte de arriba? Como traía esos tornillos torques. Agarré. Pup. Los tiré a la mierda. Compré tornillos Allen. Los torné a la medida del alojamiento. Los torné a la medida del alojamiento. Llave Allen. Y al palo. Bueno. Nunca anduvo en su vida este rifle. Nunca anduvo el cargador. Ahora todo funciona. Todo anda perfectamente. Ahora solo le doy un clip para que corra esos 3, 4 milímetros. 3 milímetros de la diferencia. Entre bala y bala. Corrijo eso. Y ya está rifle para tirar la estancia que quiera mi amigo. Otra cosa que quería mostrarle. A ver si lo podés mostrar acá abajo. Para que no se maten algunos. Mirá. Es un 223. Mirá con lo que. Fijate lo que dice. Se nota. Para que está al revés. Para que está al revés. Así. Mírala. Silva. ¿Cuánto es? 6 por 40. Sí. 4 por 40. 4 por 40. 4 por 40. Estamos tirando con una Silva. 4 por 40. Y se matan en comprar miras para ir descomprimidos. Dos miras que valen fortunas. Dos miras que valen fortunas, viejita. Estoy tirando con un fusil con un 4 por 40. Les digo más. En el Mauser que yo tengo. Que ya lo han visto en otros videos. En una época. Andaba sin un mango. Y tenía una mira hockinen. Y tenía una mira hockinen. Que algunos del año lo deben conocer. Y bueno. Esa mira hockinen eran 4 por 32. O sea que era una mira para 22. Podías usarla en un 308. Esto es 2, 23. El otro 308. Estamos hablando de dos cosas distintas. Sin embargo. Con la 4 por 32 hockinen. Que la conocía el dueño que la hizo. Y yo. Después no la conocía nadie más. Con esa mira la había tirado 800. A mil tiros al 308. Me cansé de matar jabalíes. Con una mira que no valía una mierda. Y acá ustedes están viendo. Que esto con una 4 por 40. Está pegando los tiros en el centro. Así que. Se rompe mito de todo acá. Este muchacho se volvió loco. Lo había llevado a un armero. Le puso no sé pintura de uña. En los tornillos adelante. Que esas son unas cosas totalmente extrañas. Porque. Vamos a ser realistas. Uno dice. Las pastillas de acá abajo. Teóricamente tendrían que venir. Como vienen en el Mosver. Y muchos otros rifles. Y rifles de más calidad. Que las pastillas ya vienen montadas. Y clavadas de fábrica. Lo único que vos haces. Es venir y ponés. Y montas la mira. O sea la pastilla ya está de fábrica alineada. Yo lo que hice con este rifle. Lo desarmé completo. Lo agarré en el torno de acá. Lo puse en línea. Lo puse en línea en el torno. Y saqué los centros de agujero. Los centros de agujero. Estaban en línea. Lo que estaba mal fabricado había sido la pastilla. Pero que me pasó con la pastilla. Otro quilombo más. Por eso digo que esto me hizo parir. No sé cómo es tener hijos. Pero yo parí. Las pastillas son de fundición. En la puta vida había unas pastillas de fundición. Y antes de terminar hablar del rifle. Les quiero decir algo. Todos se habrán roto la cabeza de saber. O perdón. De pensar. Cuál era el pájaro que volaba más alto. Les dije que el águila no. El cóndor no. Ninguno de esos dos. El pájaro que vuela más alto. Es la cotorra. De la azafata del avión. ¿Por qué? Porque vuela a 11.000 metros de altura. Bien. Seguimos con la mira. Acá. Las pastillas estas. Les dije que son de fundición. ¿Qué me pasó? Si las pastillas que van en un huevo. Hubiesen sido de. De hierro. De acero. Acero o hierro. Cualquiera de los dos. Le hubiese llenado el canal. Que inclusive. El canal es media caña. Donde pasa el tornillo. Y apoya el tornillo. Para el otro sistema de anillas. Por supuesto. La que cierran laterales. Llevan el tornillo pasante. ¿Qué pasaba? La media caña. Creo que tenía 7 milímetros. Obviamente el tornillo. En la canaleta. Bailaba. Es ese movimiento. No calibras nunca más una mira. Y le echa la culpa a rifle. Le echa la culpa a caño. Le echa la culpa a todo. No, no, no. El problema es el encastre. Entonces, ¿qué tuve que hacer? A lima. A lima. El encastre. Media caña. Hacerlo cuadrado. Todo a lima. Y después. ¿Qué pasaba? La pastilla esta. Que tiene un cuadrante abajo. Que también lo van a ver en las fotos. Tuve que hacer un suplemento. Porque le hice el cuadrante de los dos lados. Corredizo. Y tuve que hacer una sondita de 1,24 milímetros en cada una de las pastillas. ¿Para qué? Para que cuando yo calzara el encastre del cuadrante, entraría justo. Y al apretar, la anilla no tendría movimientos para atrás ni para adelante. Entonces, entraron clavadas las pastillas. Y ahí están los resultados. O sea, me llevo un laburo de puto. Pastillas. Que eran de limarlas. Tornillos también. Tornearlos. Anillas. Cambiar los tornillos. Tornearlos. La altura. También. La diferencia. Lo van a ver en los pernos. Tenía una diferencia de altura. Tuve que limar la base. Tuve que limar la base a lima. Y con la azul de Prusia ir controlándola hasta que me quedó la base perfectamente asentada. ¿Por qué? Porque si no también tenía una diferencia. Lo vamos a hacer así. Con el estudio de Choto. Tenía una diferencia así. De una pastilla a la otra. Y las pastillas tienen que estar en línea horizontal y en línea vertical. Tienen que estar los dos puntos de los conos. Tienen que estar exactos. Entonces estaba mal parida. En deriva y en altura. Era un quilombo. Así que bueno. Me costó un laburo de la gran puta. Pero acá mi amigo Bonacorso de La Paz. Con la pata quebrada cuando se le cure va a poder cazar chancho. Y ya que estoy le voy a contar un cuento. Que hace mucho que no cuento un cuento. Porque siempre le dan a los gasegos. Le dan a todo el mundo. Yo le iba a contar un cuento italiano. Resulta que había un Tano que en la época de los Tano se ponía la camiseta en más. Algunos pelos así por acá abajo. Y se ponían apoyados así en la verja de la calle. A mirar quién pasaba. A chusmear. A sacarle el cuero a la gente. Y de repente venía una piba caminando. Una vecina. Venía caminando con una minifalda cortita. Ahí nomás de donde saben ustedes. Y el Tano hacía apoyado. La miraba, la miraba, la miraba. Y cuando terminaba de pasar que la miraba de atrás. Le decía. Chau, mosquitos. Al otro día la miraba, se dio vuelta. Lo miró. Al otro día pasó de vuelta. El Tano de nuevo. Chau, mosquitos. La mina se fue para la calle. Le arrascaba la cabeza. Y decía. ¿Qué quiere decir este Tano estúpido? Al tercer día pasa la mina de nuevo. Cuando va pasando el Tano. Chau, mosquitos. Entonces la mina se dio la vuelta. Se me lo dice. Escúchame, Tano. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me decís cuando yo paso, cada vez que paso por la puerta de tu casa, me decís chau, mosquitos? Porque cada vez que pasase me dejase la picadura. Nos vemos. Chau, loco. Gracias. Gracias.